Pero tenía ahí la manga del jersey arriba, ¿verdad? No, no sabe muy bien eso. Si lo tenéis ya está, Cristian. Sí, si estoy haciendo son variantes. Es un chaco, Cristian. No es. Vale. ¿Oye? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. And I'll throw it in the current that I stand upon so still Love is all from my friend, but my life's hard to kill Oh, my life's hard to kill Oh, I say I could rise From the heart is over goals Here comes the dears But like always, I let them go Oh, oh, oh Just let them go Oh, oh Just let them go Oh, oh Oh, can I? Mm-hmm Yeah Oh, oh, oh Gracias.